Y ahora de inmediato les contamos que un terrible crimen conmoció a San Juan de Lurigancho. Un electricista fue asesinado de una pedrada en la cabeza por defender a su compadre. Lo único que exige ahora su familia es justicia. Se fue a celebrar su cumpleaños con un amigo y lo mataron a pedradas. En la madrugada cuando salió, o sea, mi esposa es un hombre tranquilo. No toma, no es este, no es este. ¿Cuándo salió de su casa, cuándo salió y a dónde se dirigía? Salió a la casa de mi compadre. Percy Vilcaíño, de 35 años de edad, salió a la una de la mañana de su hogar en San Juan de Lurigancho. Cuatro horas después, su familia lo encuentra sin vida en la cuadra 47 de la avenida central. Al parecer, Percy habría defendido a su compadre de una agresión. Supuestamente le han atacado a él y la han defendido por defender a él, pero le ha caído una piedra. Yo quiero justicia. ¿Cuántas personas han ido? No, no sé, no hemos conversado. Yo lo único que quiero que haga es justicia a mi esposo. A Percy lo asesinaron con este bloque de concreto en la cabeza. La respuesta de los responsables de su muerte la tendría esta Cámara de Seguridad, el Hostel Maris. ¿Ya han visto a Percy? ¿Pero ustedes saben algo? ¿Escucharon algo? Sin embargo, los testigos de la zona han quedado impresionados con lo sucedido. Percy era electricista y se había casado hace un mes con su esposa en Puno. Deja a dos niños en la orfandad.